¡No puedo moverme, Tifu! ¡Estoy entorada! ¡No estarías atorada si no te detuvieras a afilarte las uñas en todos los árboles! ¡Pero qué hará si no me las afilo! ¡Pierde su brillo! ¡Tranquilas, chicas! ¡Bumba y yo tenemos todo bajo control! ¡Tifu tiene razón! ¡Ayudábamos así para zafar sus garras de los troncos todo el tiempo! ¿Estás seguro de lo que haces? Más que seguro. De no ser por nosotros, tu papá seguiría atorado en algún árbol. ¿Listo, Pumba? ¡Estoy listo! Bien, a las tres. Uno, dos... ¡Atrás a mi tanque de las praderas! ¡Bonga de la Guardia de Leones! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Bonga! ¡Ay, mi gorro! ¡Qué motivos a usar un ladrero! ¡Ew! ¡Suri! ¡Encontraste un tesoro! ¡Aquí eso como fue el de lujo! ¡Aguarda, Suri! ¡Yo te salvaré! ¡Muy bien, Bunga! ¡Por hoy ya fue suficiente salvamento! ¡Bunga, yo! ¡Wow! ¡Qué sucede! ¡Ah! 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 ¡Me rompió la uña! ¡Me duele! Tranquila, Suri. En realidad no fue nada. ¡Hola, ¿qué haramos? ¿Qué tal la búsqueda de gacelas? ¡Ah! Nunca llegamos a las gacelas. A Suri se le atoraron las garras en un árbol. ¡Mmm! ¡Mmm! Y luego se cayó de cabeza en un tronco lleno de gusanos. ¡Mmm! ¡Los gusanos son... asquerosos! ¡Mmm! ¡Y tan... deliciosos! ¡Oh, mira! ¡Tú aquí hay otro! ¡Ay! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja!